Con el afán de evitar la aglomeración de personas y agilizar los trámites de toma de huellas en San José, el Ministerio de Seguridad Pública anuncia que a partir del próximo 21 de septiembre se llevará a cabo el servicio a varias provincias. Es por ello que los interesados en hacer su trámite dactilar podrán sacar su cita a partir de mañana a mediodía por medio del sitio web www.seguridadpublica.go.cr. Del 21 de septiembre y hasta el 27 de de septiembre estarán en Sarapiquí, Heredia, en Barrio La Trinidad, 200 metros sur de autodecoración en la delegación cantonal. El 21 de septiembre tendrán un horario de una hasta cinco y media de la tarde, mientras que del 22 al 27 de septiembre el horario de atención será de siete y media de la mañana y hasta las cinco y media de la tarde. En Pérez de León estará el servicio habilitado del 5 al 7 de octubre. Las fechas para el cantón de Golfito será del 8 al 11 de octubre. En Punta Arenas llegarán del 19 al 21 de octubre, mientras queda en Liberia, Guanacaste, los días 24 y 25 de octubre. Para el mes de noviembre visitarán San Carlos del 2 al 4 de noviembre y Upala del 5 al 8 de noviembre. Dactiloscopías hace un llamado a las personas para que lleven los documentos al día y utilicen mascarilla y careta.